¡Suscríbete! 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 ¡Nanananana! Si el mundo se detiene Yo me bajo primero ¡Nanananarai! Yo no sé muy bien Cómo se hace el amor Pero puedo volver E intentarlo Pero puedo volver Intentarlo Esta noche Aplausos por favor Aplausos que se valen Cuéntanos Knox ¿Cómo se llama esa canción? Se llama Sabor a Desnudo Es una canción que... Lo que pasa es que a mí me gusta componer Y aparte que yo estoy en la Villarreal Acá arribita y he pasado Casi seis años De mi vida por acá Ah, genial, entonces tú Bueno, ahora les contamos a los chicos, a los que recién nos conocen Nosotros estamos situados aquí En Plaza 2 de Mayo Estamos en la dirección, Abrián Nicolás de Pielola 106, 140 Y bueno, esa es una de las haciendas principales La cual somos cuatro sedes Que también estamos en Girón, Moquehuay Y bueno, y comentarte, Nox Y dime tú ¿Cómo te ha ido tu último concierto? ¿Qué tal la acogida? Yo la verdad que siempre me sorprendo Porque yo ya organizo conciertos Ahora organizo los festivales Pero en los conciertos chiquitos no los organizo yo Entonces hay un organizador loco Y se llena No tenemos... Bueno, nunca nos han pasado por la radio ni por la tele Supongo que por buen gusto Y se llenan los conciertos Y eso es súper chévere Y más que la gente cante las canciones Saben tus canciones Y no somos radiales ni nada Y nos pagan con lo mejor que tienen que su tiempo, ¿no? Aprenderse la canción denota tiempo Y yo no puedo estar más feliz Qué bueno, qué bueno No, si la gente te sigue es por algo Es porque hay buena música Yo espero que sea por mi trabajo Al menos que sea por mi trabajo No por mi forma de ser porque no me conocen Casi todas las personas que he querido Me terminan odiando y no escuchan mis canciones Se me deja de suscribir Y en este caso Cuéntanos cómo iniciaste la música Cómo fue tu proceso Ah, yo estudié en la Villarreal Y el último año me dio la locura de componer Y había hecho un montón de canciones Yo no soy cantante Como ya se habrán dado cuenta Y buscaba cantantes Y les enseñaba mis canciones Y me decían Esa basura que voy a cantar Esas letras son muy difíciles ¿Quién lo va a entender? Esas canciones nunca van a llegar a ningún lado Y nadie quería cantar mis canciones Entonces no me quedó de otra que cantarlas yo Y desde ahí no paro Primero porque Porque cuando alguien te dice eso Él tiene razón en ese instante Y te queda a ti la obligación De taparle la boca Y seguir luchando por lo que quieres Y ya Ahí vamos 17 años Y supongo que no nos va tan mal One Man Music nos está auspiciando Así que Genial, genial O sea, en este caso tienes 17 años ya en la música Sí Pero no soy músico Nunca me he tomado el atrevimiento de decir que soy músico Nunca he estudiado en el conservatorio No sé que es una blanca, una negra, una corchera, una semicorchera No sé afinar al oído No sé, una pentatónica Lo que sí sé buenamente es hacer mis canciones Genial Canciones de corazón Trato de que tengan un carácter poético Genial Con una letra un poco más pensada si cabe el término Y que me gusten a mí Si les gustan los demás ya con suerte Y dime, en este caso ¿Qué artistas te influenciaron para componder tus canciones, tu música? Internacionales El Dios, Silvio Rodríguez Pablo Milanés Toda la música de Piero que no suena en la radio Porque en la radio solo suena mi querido viejo Pero Piero tiene muchas canciones buenas Espineta Charly García Españoles Ismael Serrano Joaquín Sabina Pedro Guerra Serrat Peruanos Inevitablemente Es lo más grande, ¿no? Daniel Raffo Parecen que son unos genios en la canción de autor Y que merecen mejor suerte en nuestro país, ¿no? Deberían estar ya llenando Del FN Deberían estar tecando todos los sábados en el Teatro Municipal, por ejemplo Él solito Pero bueno Bueno, eso sí A veces está viendo Falta un poco de apoyo radial En este caso Es que no les conviene que la gente piense Es más, ya se dieron cuenta que la gente no piensa Aquí en nuestro país La gente cree que fornicar es una tarjeta de crédito Entonces ¿Qué puedes esperar de un país que no ha leído Arguedas? Eso Amando el Escorza Y si le dices eso, eres terrorista Eso Ya Váyanse al diablo Eso sí Y dime, Nox En este caso ¿A qué edad aprendiste a tocar un instrumento? Yo nunca aprendí a tocar guitarra Nunca grabé una canción O sea, una canción la grabé Y el productor me dijo Nunca toques la guitarra Nunca más en un estudio Porque no tengo metrónomo Yo toco con bastante pasión O sea, si tú Yo una vez intentaba hacer canciones muy complejas Hacía, por ejemplo, acordes más de trova, ¿no? Y hasta que un día el F agarró y dijo O sea, todo este recuteco lo resumió en cuatro acordes Y de ahí Una vez Jovan creo que fue quien me dijo ¿Para qué te matas haciendo tantos acordes Si el público que te va a ver No es músico Y son borrachos? ¿Crees que bajando del concierto Te van a decir ¡Oh, eso que acorde tan difícil has hecho! Entonces me di cuenta de que, verdad Yo el más complicado en eso Y me dediqué solamente a hacer la letra Nunca aprendí a llevar el tiempo Con esto no digo que no deban hacerlo Esas cosas de cada quien Pero me gustaría decir que se toque guitarra Pero no lo sé O sea, soy recontra empírico Lo leí con... Lo aprendí a tocar guitarra con un libro de Sol De Toribio en Yarín Injante Claro ¿Si te acuerdas? Guitarra fácil Y sin guitarra Sin guitarra Claro A mí cuando la gente me pregunta Y me dice ¿Qué es lo principal para aprender a tocar guitarra? Tener ganas Si tú tienes ganas Te metes a la parroquia Para que te aprieten guitarra Te la robas No importa Pero tienes ganas de aprender Si no tienes ganas Por más que tengas una Gibson Les Paul No vas a aprender O sea, es cuestión de ganas De ponerle empeño Y en ese caso ¿Qué le podrías recomendar a la gente Que recién va a iniciar en la música Recién quiera aprender un instrumento? Que no empiece Que vaya a estudiar Que tenga una carrera Que ponga un negocio Y después de eso Ya vemos Que se aseguren Se aseguren primero Porque esto de la música Yo quisiera decirles Que la van a pasar brutal Pero si tú no tienes los huevos Las agallas Como para soportar hambre Frío No tener Dónde tocar Que te cierren las puertas Que te estén basureando Que nadie te preste atención Y encima eres terco Y sigues en eso Y no le vas a estar echando la culpa Porque tienes hijos O porque O porque esto O porque el otro Si tienes ganas Hazlo Pero si te vas a quejar Dedícate a otra cosa Dedícate a otra cosa Y no empieces Porque esto es muy muy jodido Conozco gente que Que no le sale Y tira mierda a todo el mundo Si no O critica He visto gente que critica Easy Deasy A la pantalla A la pantalla O critica No sé Asisten O me entiendes O sea Claro, claro What the fuck Claro, claro Te entiendo Te entiendo Y dime Y en este caso Tú me imagino Como músico Como cantante Como cantautor Creador de tus canciones ¿Qué tal tu recorrido Por el Perú Con tus canciones? Yo gracias a Dios He tenido la suerte Con mi música Y desde muy niño Conocer el Perú A fondo Quizás por eso Ya no quiero viajar O sea Viajar solo Pero he conocido La realidad peruana Y hasta ahorita La sigo conociendo Del 85% De peruanos Que la está pasando mal Y ni siquiera sabe Que la está pasando mal Somos un país Que no ha cambiado nada En 700 años De colonialismo Y digo Y alguien me dice Ah, pero son 500 No, son 500 Y cambiaron por otros 200 más Nosotros creemos Que no somos pobres Porque tenemos un celular Y tenemos una casa Con una televisión Smart Que es más smart Que nosotros Pero tenemos que trabajar más Para pagar el spotty Que no usamos Tenemos que trabajar más Para usar el Netflix El HBO El Amazon Que tampoco nos da el tiempo Ni la vida Para usarlo Somos un país Que ha puesto el dinero En el lugar de Dios Y así nos va ¿Me entiendes? Entonces Es como cuando llegas a un lugar Y sacas tu iPhone Y dices Ah, eso tiene un iPhone Él debe ser mejor que yo Eso es una estupidez Es una estupidez Y He tenido la suerte De conocer el Perú De gente que la está pasando Muy mal A veces tú llegas por ahí Y dices Dios por aquí no pasó Pero trato de no darle la espalda A la realidad que me toca Yo sigo viajando en bus Sigo recurciándome Como todo el mundo Hago rifas todos los días Con mi amigo Johanes Que tiene que pagar su Ensolidad En su universidad Pero él no tiene la suerte Entre comillas La mía De que le den un local Y lo llene O que la gente lo escuche Entonces tenemos que trabajar Y darnos la mano Todos Claro, claro Exactamente Eso es lo bueno Siempre la humildad Siempre la sencillez En un artista Que eso es lo que Lo realza Yo creo que eso es una Una cosa que no No comparto Porque la humildad Es como el perfume El que la lleva Nunca la siente Si alguien me dice Que soy humilde Le agradezco el cumplido Pero yo no me siento humilde Yo me veo al espejo Y digo Que guapo soy Y normal O sea Yo que lo diga la gente Bien Pero yo Yo tengo un montón De defectos Y tengo un montón De cosas Claro Entonces Yo les agradezco A la gente Pero Trato también De ser muy respetuoso Pero también La misma gente Por ejemplo En Huancabelica Otra vez me reventaron La cabeza Antes de Una chica Tiró una botella Salió volando Un esquirlas Y estaba sangrando Y cancelé el concierto Tuve que salir sangrando Para que cancelé el concierto Y una chica baja Y me dice No puedo tomarme una foto Y yo estaba sangrando Y le digo Creo que con esto No salgo bien Puede ser en la siguiente Intenté ser cordial Me meten a la ambulancia Para coserme esto Salgo Y me están esperando Para pedirme la entrada No me están esperando Para decirme ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Una vez fui a la marcha aquí Transmití por Instagram Era la primera vez Que tenía 5 mil personas Yo llegué adelantito Pero me di cuenta Que la gente No estaba en Instagram Para ver si cambiaba algo El país Sino para ver Si me caía un piedrón Ah, sus nueve ¿Me entiendes? Somos un país patas arriba Un país doble moral Y si no me crees Camina dos cuadritas arriba Sí Es así Así funciona el mundo Eso sí Y en este caso Y en este caso Ese tipo de cosas Que a veces nos pasa Acá Están los peruanos A veces somos doble moral No todos, ¿no? Pero siempre hay algunos Que otros Todos Me venía ¿Tú has creado alguna canción Sobre ese tema? Claro, claro, claro Claro que sí la he creado A ver, pásame un capotraste Por favor A ver chicos Un capotraste por ahí Lo que pasa es que todos Somos doble moral Desde que no le pedimos Una boleta al taxista Que nos lleva Ya estamos Entre comillas Robándole al Estado Eso es verdad Claro, entonces No hay nadie que se salve A que salve ese quien pueda Así es Por ejemplo A mí me da risa Cuando la gente dice ¿Tienes miedo al nuevo orden mundial? Y digo Le tengo miedo a este orden mundial O me da más risa Gracias Cuando la gente dice Que la policía nos cuida O me da más miedo La gente que cree Que la justicia Es igual para todos Ah, eso sí, ¿no? Es como Lo más gracioso Es que el mismo Que te cierran la reja Tiene el mismo color de piel Que tú Y solamente porque Te ve a ti Y ya desconfía Jovan cuando me va a visitarme A él nunca le piden DNI Él pasa Él debe ser propietario Te lo juro por Dios Jovan de Jovan Tomás Ahí va a pedirme consejos Ah, el localice el centro Nox Yo hice esta canción Que Que trata de De matar nuestros miedos Nuestros complejos Cuánto tiempo corazón Te agradezco por el vino Ya llegó a los cuarenta y dos Pero sigo siendo un niño Sigo pensando que el amor Más serio que he tenido Es el de mi madre Es el de mi madre El de mis hermanos Y mis amigos Con salud por la mujer Con salud por la mujer Que fue buena conmigo Que a pesar de lo que soy Seguimos siendo amigos Que me dijo con ternura Que me dijo con ternura Pero siempre de algún modo Mátalos a todos No tiene sentido Dejar a nadie Dejar a nadie Mátalos a todos Pero empieza por los que no tienen ganas Los que esperan que el presente Se lo pasen pa' mañana Los que me dicen que no puedo Porque no pudieron nada Mátalos a todos Mátalos a todos Los que crean que el futuro Es una trampa Los que no dicen lo que piensan Tienen miedo Y se callan Los que creen en la suerte Que el universo conspira Y no en lo que trabaja Mátalos a todos Los que crean que rendirse Es lo correcto Los que crean que ser pobre Determina su intelecto Los que mendigan el amor A esos mata a los primeros Mátalos a todos Mátalos a todos Los que crean Que la vida es una edad A tanto hijo de puta Que postula pa' robar A esos tortura a los primeros Y no les tengas piedad Pero no celebremos Hace mucho tiempo nos ganaron Todos llenamos perfiles falsos Para llenar vacíos internos Buscamos 500 likes Para nuestra foto Que subimos A las redes sociales Pero no nos gusta Lo que vemos en el espejo Nos tomamos el selfie Desde arriba Porque de frente Nos da asco Nuestro cuerpo Hace mucho tiempo Nos ganaron Y no nos dimos cuenta Un aplauso por favor Una emotiva canción De Knox Bueno y seguimos Aquí con Knox Knox y bueno Ahora que has estado probando Esta guitarra Hablemos de Te comentamos Que aquí en Guamán Music Nosotros somos Distribuidores oficiales De esta marca italiana La marca Eco Esta es una guitarra Electroacústica Como la acabas de tocar Y tú como cantautor Cómo la sientes Cómo ves la guitarra Yo creo que para Creo que si hubiese tenido Yo esta guitarra Yo me compré Mi primera guitarra Dos años después De mi primera canción Creo que esta guitarra Está de puta madre ¿Se puede decir el precio? Claro Sí, sí, sí Esta guitarra Está valorizada En A ver Claro se nota Mil trescientos cincuenta Yo creo que esta guitarra Está de puta madre Me gusta el color que tiene Y va Muy bien con las canciones Que yo hago No, en serio Estoy cagiendo Porque a mí Me gustan las canciones Que tengan cuerpo Como diría mi amigo César Vega Yo soy el único Que hace canciones tristes Con notas mayores Todas son menores Para los tristes Claro Un grupo mayores Un grupo mayores Me despierto desnudo Bajo un cielo de fiesta Evitando el camino Que me lleve hacia ti Si no tienes rencor Yo te presto del mío Si no tienes a quien recurrir Esta noche Te hago una cándida oferta Te hago un trueque de boa Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar En esta muralla Y no digo será diferente Y no digo que soy el mejor Solo quiero tomarte la mano Salir a la calle Matarnos a besos Tatuarnos el tiempo Y desnudo los cuerpos No entienden de leyes Ni de patria Ni de Dios Un aplauso por favor para Knox Increíble ¿Cómo la sentiste? Si no me la robo Porque ya Creo que puedo cambiar el amplia Y me la llevo De recuerdo también Si no es que hay también colección de guitarras Ah genial Sí Bueno uno como músico Sí Las guitarras son los únicos Mira te presento Otro modelo de guitarra De la misma marca Eco Afinada en re Esa me gusta A ver vamos a verla Otra vez ¿Puede ser? Sí, sí claro Pueden acomodarse Yo la quinta la hice por Bueno el título quinta Después lo cuento Ahí te va A ver Esta guitarra está bien chévere El color está paja Así es Esta es otra Esta guitarra no es para llevarla a la playa Este es nuestro modelo Duo Eco Una guitarra electroacústica Que te sirve para cualquier show Para tocar en vivo O para crear tus canciones Vamos a ver Permíteme Toca por ahí Los volúmenes Yo no tengo ni puta idea Ya Vamos 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 a hacer una versión especial Vuelvo a ti Como quien sigue escapando del amor Como quien pide permiso Y no escucha más que el ego De su voz Y vuelvo a ti Y vuelvo a ti Como sabes que regresan Los que huyen Y porque sabes que este amor No caducó No caducó No caducó Y no estoy ebrio Es el amor Que me consume Y escucho tu voz Y sé que debo ser más fuerte Y comprender Que eres feliz Que eres feliz Ahora con él Ahora sin mí La soledad Lleva tu nombre Y aunque se llenó Y aunque se llenó Volverá Perdón este intento No volverá a pasar Te lo prometo Te lo prometo Te lo prometo ¿Es suficiente con esta? Sí, claro que sí Esta es la marca eco Guitarra italiana Bueno es una guitarra europea Que está ingresando acá Y está siendo aprobada por Knox Es posible que nos deje una firmita Y Knox también Es uno de esos instrumentos Ah, yo normal Yo me alobro con Bana Vamos a ver Un honor acá Este, maestrazo Y cuéntanos En todo caso Tú aprendiste a tocar Con una guitarra acústica No, yo me prestaba la guitarra De mis hermanos De mis amigos De la gente Y como me prestaban Tenía que aprovechar todo el tiempo Entonces paraba Con la guitarra Para arriba y para abajo Pero yo no quería Aprender escala ¿Me entiendes? Yo quería hacer mis canciones Genial Y me dedicaba el tiempo A hacer mis canciones Y como no tenía grabadora Tenía que repetirla Todo el día Las canciones Las canciones Las canciones Y era mi forma Mi modo soperante Claro En ese caso Bueno, siempre es bueno Tener una guitarra en la mano Si quieres componer algo Siempre, siempre Y una grabadora Y una grabadora Ahora sí Es inevitable El tiempo será un papel Y con tu letra Y con los acordes Y con suerte Uff Tu casera Sí, ahora es más fácil Grabas en el celular Tienes tu guitarra en la mano Y ya está listo Y haces tu canción Y las guitarras Las puedes encontrar aquí En Guamá Music Tenemos de todo tipo De todo tipo De todo precio Y amplificadores también Sí Mira, te comentamos Que acá contamos a tu espalda Como puedes ver Contamos con la marca Orange Ya me llevé uno Ya me llevé uno Es verdad que sí Así Si no se ha llevado Un amplificador Ustedes pueden darse cuenta Que es una marca excelente Orange Nosotros somos distribuidores Y exclusivos De la marca Orange Tanto como la guitarra eco ¿Cómo vas con el piano? ¿Te gusta el piano? Yo toqué un poco el piano Gracias a mi amigo Barreto Que esté en el cielo Espero que esté en el cielo Si quisiste el cielo Y cuando él falleció Dejé de tocar el piano Cada vez que toco el piano Me acuerdo de él Y es un poco fuerte Entonces dije Ya, apague Ya, a lo mejor No tomo Pero hay videos en YouTube Hay videos en YouTube Sí, 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 sí Ah, ya, genial Genial Bueno, te contamos Que nosotros contamos Con los pianos Medeli Los pianos Medeli Que como los que tú ves acá Son pianos de mueble Son similar a unos pianos Acústicos de cola Ya que viene con 88 teclas contrapesadas Así que si te gusta inspirarte Con un piano Acá tenemos en la marca Medeli Sería interesante Si quieres también Puedes venir acá A probarlos Puedes inspirarte acá también Me están seduciendo Me están seduciendo No, ya no Yo con la guitarra estoy bien Yo me siento más seguro con la guitarra Y dime No sé, no sé por qué Pero es más seguro No, claro, claro ¿Y has probado el bajo alguna vez? ¿Has tocado bajo? Tengo todos bajos De Kiss El Punisher y el de Lacha Pero no Lo que pasa es que a mí Más que tocar guitarra Creo que he tocado guitarra Ya mucho tiempo Me gusta leer Me gusta leer bastante Y el tiempo que me ahorro Es para leer Soy un obsesivo y compulsivo De la lectura No puedo dejar de leer Ah, qué bien Y de entrenar Me gusta entrenar Bueno, antes era un desordenado Con la comida Ahora ya me han jalado las orejas Y tengo dieta Está bien, está bien La dieta balanceada Ya muy balanceada Ya parezco tortuga No sé que estoy tomando lechuga Qué bueno, qué bueno Nox Y dime Nox ¿Cuántos discos ya tienes? ¿Cuántas canciones? Yo llegué a grabar 13 discos Wow De carácter amateur Y un montón de demos De carácter más amateur No vivo pensando en eso Nunca he creído Y he considerado Siempre he sabido Que mis canciones Nunca van a salir en la radio Siempre he sabido Que no van a salir en la radio No van a salir en la tele No nos van a dar la ventana Porque no les interesa No somos comerciales Ni siquiera voy a decir Porque seamos peligrosos No voy a decir eso Que seamos peligrosos intelectualmente Porque Perú no es un país intelectual Si no que no les interesa Porque no somos Comercialmente Hablando Beneficiosos ¿No? Imagínate un tipo Que salga cantando Una letra como quinta O mátalos a todos Cri, cri, cri ¿No? En el Perú la gente Hace más música Para que la gente Mueva las caderas Pero para que La gente mueva las neuronas Para eso no hay espacio Así que Yo el poco tiempo que tengo Lo utilizo para leer No estoy preocupado En grabar un super video Un super disco No soy así No me interesa Claro, claro Genial, claro Si cada uno A veces busca la manera De adecuarse Con su música Su mismo estilo Su feeling Es que yo ni siquiera Lo hago por la música Ni siquiera lo hago por dinero Yo he vivido En ciudad de Dios Por dinero no me preocupo Porque no tengo Entonces A mí Yo siempre he pensado Que lo más valioso Que yo tengo Es mi tiempo Mi tiempo es lo más valioso Y lo comparto solamente Con gente valiosa Por eso estoy aquí Porque si no Ya me hubiese ido A la primera canción Porque me siento cómodo Me siento super bien Entonces Yo el tiempo que lo tengo Lo utilizo en leer Y voy en el carro Leyendo Voy a cagar Leyendo Por ejemplo Intento dar Yo tengo 40 años Generalmente cuando tú eres niño Piensas que el tiempo pasa lento Lento, lento Lento A los 30 años Ya tienes noción De la muerte La muerte está cerca Y cuando ya tienes 40 años Te das cuenta De que el tiempo Se va en un Clic, clac Y lo peor de todo A mí me da risa Cuando la gente dice Yo amo la vida A mí me gusta vivir Yo soy la loquita dark De Coyipe De Coyique Soy la loquita dark ¿Te gusta la vida? Sí, yo soy recontra loca Pero duermo 12 horas Puta madre A lo mejor No te gusta la vida No te gusta En el fondo duermes Para escaparte de tu vida O sea Claro Y yo duermo 6 horas Prefiero tener mis ojeras Así gigantes Pero por lo menos Tengo más tiempo vivo Con ese milagro que nos dio Dios, el diablo No sé Claro, disfrutar de la vida Claro ¿Qué me importa? Ganarme un Grammy Puta Un MTV Music Award Yo estoy feliz Leyendo mi libro Y a la mierda Voy al menú de toda la vida Y me siento un gourmet Claro, genial Y ya está Y la gente no se da cuenta De lo valioso que tiene Que es su tiempo Quizás Cuando ya no Ya no tenga tiempo Ahí se va a dar cuenta De que De que tenía un regalo maravilloso Todos los días Un cheque Increíble Y lo desperdiciaba Claro A veces el dinero No vale nada Es que el dinero Es importante para Por ejemplo Siempre le digo La otra estaba hablando Con un cantautor Que quería ser Súper famoso Y súper mío Y nadie le decía Pero tú cuánto dinero Necesitas para vivir Al día Y me dijo Puta No sé 200 300 soles O sea Tú me estás diciendo Que si yo te doy 300 soles Diera tú eres feliz Y tampoco sabía Y tampoco sabía Qué responder Una cosa es ser ambicioso Y otra cosa es ser avaricioso Exacto ¿Me entiendes? Yo Yo soy ambicioso Claro que sí Me gusta Me gusta tener Un montón de libros Me gusta tener Un montón de guitarras Pero no soy Avaricioso De que Si por una guitarra Voy a tener que pisotear A 50 personas O hacer que las personas Tenga una vida de mierda La guitarra no vale nada ¿Me entiendes? Exacto Es así Es así No tengo otra forma De ver las cosas Y eso es lo que hago Y cuéntanos En todo caso Tú siempre Tocas con banda O tocas solo Yo toco con lo que me pide El organizador Porque generalmente Cuando hay festivales Nos piden banda Y cuando son programas Como el Yaming Que ojalá vuelvan También nos piden con banda O con músicos invitados No puede salir solo Porque visualmente No se va bien No se ve bien Entonces Pero yo en los dos Estoy muy cómodo Sinceramente Si tú me preguntas Cómo yo me siento más cómodo Con banda Con banda Claro Si la cagan La cagan ellos Exacto Exacto Yo con guitarra ya Con banda Y también recibo la mía Pero mi chiquita A mí yo la he acabado Varias veces Claro Pero me gustan los dos Me gusta Yo siempre cuento un chiste ¿No? Yo siempre cuento un chiste Que dice Yo cuando empecé a componer Decía El día que Daniel F Cante una canción mía Me muero Y el F canta Toribio Dije No, no, no Tampoco estoy muy joven Para morir El día que Que Rafa Raves Cante una canción Grabe una canción Conmigo en un disco Me muero Y Rafa graba una canción Conmigo Cucha su madre Ya te toca No, yo creo que me querían matar Entonces Yo me siento más cómodo Con la gente Que escucha mi trabajo No me importa Si lo escuchan en banda No me importa Si lo escuchan por otro No me importa Si lo escuchan O mi guitarra sola Por error Pero es mi trabajo Cuando La gente confunde El trabajo Con la persona Creo que está mal Porque Porque te estás privando Y eso también Un doble moral También es un doble moral Yo imagínate Si fuera así No apreciaría La pintura De Gauguin De Van Gogh ¿Me entiendes? De Rembrandt De Dalí O no escucharía Joaquín Sabina Para empezar Porque le gustan los toros No escucharía a Serra Porque le gustan los toros No escucharía a Andrés Calamaro Porque le gustan los toros Sus rollos de él ¿Me entiendes? Claro La música es muy aparte De la vida El trabajo Como diría Maradona La pelota no se mancha Y ahora van a decir Ay, pero esto Bueno, cada uno Que piense lo que quiera Yo lo bueno De tener 40 años Es que las opiniones O el hate Me lo paso por los huevos Claro Claro, porque yo tengo 40 Que me digan Ah, no tienes futuro Sí, ya me di cuenta De que tengo 40 No tengo futuro Qué buena No, y en ese caso Bueno, cuando tocas con banda Este Ya usas Usas músicos Como un guitarra eléctrica Una batería Generalmente los músicos Que tengo Son todos músicos Menos el bajista Que es mi ex-manager Ya, tampoco tan mal músico No es, pero Claro Pero es mi compadre Lo más gracioso Es que Que todos A pesar de ser muy músicos También se vuelven O sea Como todos Como todos Así que Si yo dijera ¿Quién es más músico? Bueno, para mí Todos son una sartén de amigos Que están cantando Y que están pasando la vida Exacto Y que están yendo a trabajar A mí me da risa Cuando la gente cree Que yo no estoy yendo a trabajar Que eso no es mi trabajo En mi casa, por ejemplo Mi familia cree que Que estoy cacholeando ¿No? Me dicen ¿Cuándo vas a trabajar? ¿No? Cuando llego algo a mi casa Me dicen Hijo, no te has prestado plata ¿Me entiendes? Claro, claro, claro No, no lo ven como un trabajo Sino como un hobby Como algo precario Y como no salimos en la tele Y en la radio Peor Me dice ¿Cuándo saca las bailables? La gente quiere Baitonear Sí, eso sí Y bueno Contarte también Nox Que también somos representantes Como te contaba De los amplificadores Orange Ya que tú ya tienes uno Ya escogiste uno Sí, sí, sí También somos representantes Hubiese cogido la guitarra Ahora que lo pienso ¿Ah, sí? Me llevaría esa ¿Verdad, no? Es un guitarro Es que, como le decía a él A veces cuando te dan una guitarra De palo Por ejemplo Imagínate que le des a alguien Que no sabe Una Falcón Claro Una de Erasmo Wow Tú le das una guitarra de Erasmo Antigua Y le das Ponte Una Les Paul Ya Epiphone Modelo Slash Tú dices ¿Cuál quieres? Se va a llevar el Slash Porque el otro Es más conocido Y ¿Me entiendes? Claro, claro Entonces Yo si hubiera visto esto Me lo llevo No es una indirecta Es una directa Qué buena No, sí Son unas guitarrasas Realmente comentamos Que somos distribuidores Este Directos De la marca PEP Así como a veces De la batería De la batería PEP Yo tenía una batería Que se la vendía a mi amigo Que era batero Antes de ser batero ¿Antes de ser batero? Claro Para unos bates Así Ah, ya Otro tipo de bates Claro Para mí Amigo Johanes Eso es loco mío Johanes Que ha salido de Cedro también Ahora está en la César Vallejo Que viene a hacer lo mismo Lo mismo, ¿no? Muy parecido Similar Igualito Está ahí distribuyendo En mi casa A su madre A compras superiores De los 8 gramos Te regalan un póster Che ahora Ay, la mierda Ya con todo Ya viene con todo Se viene en promoción Qué genial Y bueno En todo caso Este Como te comentaba Tú que eres cantante Gritante Ya quedó claro Que no soy cantante Y aparte Estoy con una fiebre Pero a mí Por ejemplo Eso nunca me ha pasado Yo tenía que venir acá Me metí dos inyecciones Y no me tumban nada Nunca me he puesto excusas He cantado Puta Con la venda Luxado O sea Tendrían que Romperme la cabeza Como en Huancabelica Que está chorreando la sangre Porque si me hubiesen cosido ahí Hubiese cantado Pero Si no, no Si no, no paro Claro, claro Bueno, también Para tus shows Cualquier cosa Acá también nosotros Somos distribuidores Oficiales de Audix Oh, ya me llevo todo Estos micrófonos de acá Son de la marca Audix Con lo que estamos aquí Transmitiendo Suena brutal ¿Te gusta el sonido? Suena brutal Exacto Ahí Para que tu voz Suene mucho Hola, hola Más feeling Falta fuerte Falta dulce Y bueno Dulce tentación Como radio La sabor de café Y bueno Entonces ¿Qué te pareció la visita? Nox La verdad que Queremos nosotros A mí Aquí el hermano Me ha tratado muy bien Pero más que la visita Le agradezco la conversación Poder tratarnos como seres humanos Y poder sentir la vibra Que se siente Algunas veces tú vas a un lugar Y no sientes la vibra Sientes la cobra Entonces yo me siento muy cómodo Muy feliz Siento que estoy entre hermanos Gente que sabe Entiende lo que estoy diciendo Y sobre todo Que no te desentiende Porque estás al frente de la realidad Estás al frente de la realidad Eso es lo que Yo me siento muy bien Y sé que se notó Alguien dijo alguna vez Creo que fue el filósofo Sadam Kuyayki 3000 años antes de Cristo Cuando Eres feliz se nota Pero cuando no eres feliz Se nota más Y yo me siento muy feliz Me siento muy cómodo Me siento muy Muy chévere Esta es tu casa hermano Esta es tu casa Ahora si ya te fregaste Voy a pedir baño Cada vez que esté por acá Ya no vas a pagar Ya no voy a pagar mi china ya Ya no ya Si nada No lo gustes hermano Que tal Nox Si nos despedimos Con una canción tuya Ok vamos Vamos Ahí está el Cifan Me llevo la guitarra No en serio Tengo muchas guitarras Pero Me han gustado No yo Yo tengo las eléctricas Pero Yo las colecciono Las colecciono Si tú me vas a dejar No No vamos Traemos un Jack Daniel A veces la ciudad Es una trampa A veces las visiones Son de ti A veces te descubro En plena nada Cantando las canciones Que me sepan a ti Quizás tal vez soy yo El que no entiende Quizás debí sentir Un poco más Quizás la muerte sea Intrascendente Habiendo tanta gente Porque la soledad Y a veces la pasión Me va matando Y resucito en cada beso Que me das Te cambio tu silencio Por mis manos Te cambio Todo el llanto Por un mar Y el día Va cubriendo nuestro cuerpo Desnudo sin un acto De piedad Si Tengo la sensación De estar despierto No sé por qué No dejo De soñar Solo quiero verte Sonreír Solo quiero verte Sonreír Solo quiero verte Sonreír Solo quiero verte Sonreír Un aplauso por favor Con ustedes Fue Nox Recomendable Aquí Bravazo Y en Youtube Si tengo un canal De entrevistas A mi parecer De gente que está aportando Bastante a la sociedad Quizás por eso No lo ve nadie Y Puedo buscarlo como No recomendable oficial Y suscribirse Y nada Solo eso Muchas gracias Nox Por acompañarnos Esta vez Un aplauso por favor Para Nox Nox antes que te vayas Por favor Me van a regalar la guitarra Vamos a ver Yo no sé Qué hacer contigo Siento que soy menos que el aire Ni siquiera recuerdo Un hombre Tu frustración Hay dentro de mí Soy una vara perdida En la que una vez Lleva la perdida Y tiene la bendita De mi Sobró un tiempo en la estación Sobró un tiempo en mi ring Uh, solo una casa Tus pasos fueron mantuviendo tu voz Y nunca hubo un adiós Un solo una canción Tu sombra evitaré El amorendo por el aire Me skimчик No, no, no Así que yo Que una cosa Se va bailando Es de mi Te hacer contigo ¿Verdad? Perfecto Y泥 un aplauso por favor ¿qué tal? ¿cómo la sentiste la guitarrita? me sentí como cachete en Te Reviento como el F cantando como Alexis cantando bueno, todo el mundo quiere ver una guitarra de esto yo quiero hacer música para que se queden las mierdas esta guitarra es una guitarra que está valorizada en el precio de y con el código de descuento no te van a descontar nada pero puedes venir a probarla sin ningún compromiso así es, 1.090 soles pero si vienes de parte de Nox tienes un descuento súper especial te la llevas sin cuerdas te la llevas con tus regalitos bien atendidos con especialistas y bueno Nox agradecemos tu presencia el día de hoy recuérdanos tu fecha de presentación por favor este sábado estamos en el reactívate iniciando el concierto a las 1 de la tarde a las 6 estamos en festiva en el festival de Harvard va a estar El Opajita va a estar un montón de bandas bravasas Dolores de Lirio va a estar El Inocente y de ahí me voy a Los Olivos a tocar gratis con la presentación de tu entrada vayan temprano el local es muy chiquito así que bueno, muchas gracias y en Instagram estamos en el recomendador oficial y en YouTube también suscríbanse listo, un aplauso para Nox y gracias por estar acá en Guamá Music gracias hermano listo